La discriminación se vive a diario en esta caravana para nosotros. Siempre hay burlas, nos discriminan bastante en los colegios, en el trabajo. Por eso no tenemos muchas oportunidades. Y pues buscar la caravana con ese medio para llegar a Estados Unidos, porque pienso que ahí son un poco más tolerantes con ese aspecto a la comunidad LGTBI o a la chica strana. Es difícil porque la familia de uno no lo acepta, nunca lo termina de aceptar. Jamás. Y entonces eso lo conlleva a uno a veces hasta cosas malas como llegar a pensar en suicidarse. Muchos lo han hecho. Yo lo pensé, pero no lo hice. Porque sé que al final soy una persona importante en este mundo y que voy a hacer algo muy importante. Yo viajé sola y en el camino me las encontré a ellas. Y pensé que ellas eran las chicas correctas con las que yo podía estar. Hicimos una gran conexión, una amistad y fue muy bonito porque desde ese momento nos prometimos que no nos íbamos a dejar. Y que ojalá que logremos cruzar juntos y que no nos separen. No. 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 Gracias.